Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Grand Theft Auto en el que os voy a enseñar armas eliminadas a lo largo de la saga Armas de las que aún quedan restos en los archivos pero que Rockstar decidió descartar antes del lanzamiento Y otras por motivos completamente desconocidos vamos a realizar un recorrido por diferentes juegos de la saga Partiendo de Grand Theft Auto 3 y hasta GTA V Y aunque algunas de ellas serían armas especiales y únicas para misiones concretas de la trama de alguno de los juegos Otras de ellas tenían pensado incluirse en el modo libre pudiéndolas haber usado en cualquier momento y contra cualquier cosa Sea como sea no pasaron el corte final ya fuera por ser demasiado violentas o por no encajar con el juego Pero como podéis ver a continuación muchas de ellas nos habría encantado probarlas Pero antes de que comience el vídeo me gustaría enseñaros el juego para móvil Raid Shadow Legends Que es el patrocinador de este vídeo Se trata de un juego de rol por turnos muy divertido y está entre los 3 mejores clasificados de la Play Store Está siendo bastante popular últimamente y ya lleva 15 millones de descargas Hay más de 400 campeones para coleccionar y se introducen 14 campeones nuevos cada mes Todos ellos los puedes ir ascendiendo para mejorarlos Y mientras juegas visitarás diferentes ubicaciones con una calidad gráfica de primer nivel para móvil Puedes jugar su modo historia y luchar en la arena contra los campeones de otro jugador Mientras obtienes recompensas de progreso solo por aprender a jugar Una vez complete las misiones principales conseguirás uno de los mejores campeones del juego La mediadora El juego está disponible para Android y iPhone y lo mejor de todo es que es gratis Por lo que podéis bajaroslo ahora mismo y probarlo Dejo el link en la descripción y si descargas el juego a través de ese link Obtendrás dos recompensas especiales, 50.000 de plata y un campeón de rareza épica completamente gratis Como parte del programa recompensas de nuevo jugador Lo dicho, sin nada más que añadir, comenzamos Espada El puñal de caballería es un arma cuerpo a cuerpo que se incluyó en GTA V y GTA Online A finales de 2013 con el primer DLC No Soy Un Hipster Un arma afilada relativamente larga y fácil de usar Pero esto no es nada en comparación con la espada La espada iba a ser un arma del juego muchísimo más especial Sigue listada en los archivos como arma cuerpo a cuerpo Pero desgraciadamente no hay modelos, texturas o animaciones correspondientes a ella Por lo que seguramente se decidiría eliminarla en etapas muy tempranas del desarrollo Aún así, en casa de Lester encontramos una espada Que aunque no podemos confirmarlo, se ha dicho que sería la que íbamos a poder usar Aparentemente es una especie de espada de coleccionista Y habría encajado muy bien con los desmembramientos que había en la beta Y de los que os hablé en un vídeo anterior Taser La taser es un arma que podemos ver en GTA V y que aunque no nos ofrece grandes oportunidades De eliminar enemigos, sí que es bastante divertida de usar para electrocutarlos y evitar que nos disparen En cambio, la versión que nos interesa es una que no fue lanzada Una que estaba prevista para hacerlo en GTA Vice City A diferencia de cómo es en GTA V o incluso en GTA Chinatown Wars En Vice City no tenía forma de pistola como podemos ver en el archivo que sigue en el juego Sino de aparato de mano teniendo que usarla casi cuerpo a cuerpo para poder infligir la descarga Se desconoce por qué Rockstar no quiso dejarla en el juego Aunque quizá fuera porque el hecho de tener que usarla cuerpo a cuerpo y que noqueara en vez de matar directamente a los enemigos Podría haberla hecho algo inútil Pistola de clavos Pero continuando en Vice City, un arma que sí que habría marcado la diferencia hubiera sido la pistola de clavos Sigue en los archivos e incluso se puede ver en una de las tiendas Tuled Up del centro comercial Pero no la podemos usar Su funcionamiento habría sido sencillo Cuando apretáramos el gatillo lanzaríamos un clavo como si fuera una bala Pero en este caso habríamos generado reacciones más sangrientas Tal vez este fue el motivo por el que no se dejara en el juego Aunque eso resulta raro si vemos que luego sí dejaron la motosierra Aunque no hay rastro de ella en GTA San Andreas Posteriormente se quiso recuperar en Grand Theft Auto 4 Ahora con gráficos del universo HD Y también está el modelo 3D y las texturas en los archivos del juego Pero de nuevo, se eliminó de la versión final Almadena Iba a salir en Grand Theft Auto 4 Iba a ser brutalmente violenta Iba a ser la mejor arma cuerpo a cuerpo La Almadena era un mazo de grandes dimensiones que haría un daño muy elevado Pudiendo llegar a tumbar a la gente con un solo golpe Este mazo sigue en el juego en realidad Lo tienen los obreros en alguna que otra ubicación del mapa Y lo usan para trabajar Pero por desgracia el jugador no puede hacerse con él Lanza Llamas Esta destructiva arma es un clásico de la saga Grand Theft Auto Desde el primer juego aparecían cada una de las entregas del universo 2D y el universo 3D Pero cuando llegó GTA 4 y GTA 5 se echaron atrás Con GTA 4 parece claro el motivo Quizá el entorno del juego no era el adecuado De hecho apenas se tiene constancia de ello más allá de rumores Y alguna línea de código no demasiado clara Pero con GTA 5 todo llegó a un punto más avanzado del desarrollo Incluso se puede ver en el videojuego Ritus Slater 7 En GTA al que juega Jimmy Que como todas las cinemáticas de las series y anuncios dentro de las televisiones También está hecho con el Rage El motor gráfico de Rockstar En cualquier caso y aunque se avanzó un poco más que en GTA 4 Tampoco llegó a ser finalmente incluido Y no podemos dejar de pensar Cómo habría sido tener este arma en el juego Y la de mecánicas nuevas que habría traído consigo Mina La mina de tierra era un arma que estaba pensada para aparecer en Grand Theft Auto 3 Era un pequeño explosivo de color verde Que se colocaba en el suelo y que al ser tocado por un vehículo o persona Se detonaba Destruyendo todo lo que tuviera alrededor No era muy eficaz puesto que la explosión no era muy grande Y aparte requería ser tocada para reaccionar Por lo que era difícil usarla y conseguir que pasaran justo por encima de ella Posteriormente se quiso volver a introducir en GTA Vice City y Vice City Stories Pero de nuevo se descartó probablemente por los mismos motivos Skateboard El Skateboard es sin duda el arma-vehículo más raro de todos los que se eliminaron Al igual que el Jetpack está clasificado como arma Si bien también serviría como vehículo En GTA San Andreas CJ iba a poder moverse en coche, barco, helicóptero, avión, bicicleta E incluso también en una tabla de skate Hubiéramos podido hacer trucos en la pista de patinaje Y nos hubiéramos movido fácilmente por los sitios del mapa con él Pero cuando alguien nos atacara podríamos bajarnos, cogerlo con nuestras manos y atizarle con él Esto habría sido simplemente maravilloso Tan maravilloso que es difícil explicarse por qué Rockstar lo descartó Pues bien, hasta aquí este vídeo de armas eliminadas de GTA Hemos visto la espada, la taser de Vice City, la sangrienta pistola de clavos El mazo o almadena, el lanzallamas, la poco práctica mina, el skateboard Son solo algunas de las muchas armas que Rockstar Games pensó para sus juegos pero que luego decidió no poner Me gustaría saber cuáles de estas os habría gustado más que incluyeran y qué habríais hecho con ellas Es posible que saque un segundo vídeo con más armas eliminadas y en él pondré las mejores respuestas Sin más, yo espero os haya gustado, un saludo y hasta la próxima, adiós